Bienvenidos fanáticos de la crema, ¿están todos bien? ¿Viste eso? El imbatible once que universitario presentará ante Kerinsiens en el Monumental. Vamos a las noticias más antes ya suscríbete al canal porque tendremos vídeos todos los días. Universitario busca vencer a Kerinsiens para clasificar a octavos de la Copa Sudamericana, por lo que Jorge Pesati mandará una alineación de primer nivel. Universitario Vs Kerinsiens se enfrascarán en un duelo de alto voltaje en el Estadio Monumental, por la vuelta de los playoffs a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. El equipo dirigido por el estratega uruguayo Jorge Pesati tendrá que plantear un potente once titular para que encare al Timao, pues solo le sirve el triunfo para clasificar a la siguiente etapa. La misión principal de los dirigidos por el profesor será darle vuelta al marcador porque recordemos que llegan con 1 a 0 en contra que alcanzaron en Brasil. Libero pudo conocer que el experimentado estratega viene pensando en mandar una formación de temer. De esta manera, el equipo titular pasaría a estar integrado por el joven portero, Diego Romero, la línea defensiva, sería la conocida por Corzo, Riveros y Di Benedetto. En tanto, desde el mediocampo en adelante se pueden apreciar algunas modificaciones, como la presencia del polifuncional volante argentino, Martín Pérez Guedes junto a Rodrigo Ureña y Diego Quispe. Al respecto, de laterales volantes se encontrarían Andy Polo, junto con Nausen Cabanillas que regresaría desde el Vamos. Ambos tienen la función de recorrer por toda banda derecha e izquierda. Finalmente adelante estará, Tito, Urruti junto a Emanuel Herrera. Alineación confirmada de universitario ante Kerinciens. Diego Romero, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Nelson Cabanillas, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Diego Quispe, Luis Urruti y Emanuel Herrera. Ahora quiero saber vuestra opinión fans. ¿Crees que venceremos a los corintios? ¿Quién sería el mejor delantero y centrocampista defensivo del equipo? Ya deja tu comentario porque tu opinión es muy importante y no olvides suscribirte al canal porque tendremos videos todos los días.